¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otros, gracias por estar aquí, gracias por seguir mi música desde Melodrama, hasta ahora, me vengo súper contento de traer este segundo disco que se llama A la Máquina. ¡Suscríbete! ¡Sentí la calidez de tu mirada! ¡Fueron tus ojos! ¡Fueron tus ojos! ¡Viva que ha venido para llenarme de color de alma! ¡Voy a ver tus lunares y en tu labio carmesí! ¿Cómo dice? ¡Se vuelve pues tu fantasía! ¡Amada mía! ¡El jugo a mi sol! ¡Como vino tu voz! ¡Y le dijo que el amor eres tú! ¡Y que yo extrañe el saborcito a poco que se cae en tu mirada! ¡Y que se extrañe el saborcito a poco que yo sé que hay en tu labio! ¿Cómo dice? ¡Déjame ver si lo puedo escuchar! ¡Dice dulce de color! ¡Dice dulce de color! ¡Dice dulce de color! ¡Nada me hace tanta falta! ¡Dice dulce de color! ¡No hay libre como ha sobrado! ¡Compensar la ausencia de este corazón! ¡Mantener la calma en esta situación! ¡Mantener la calma en esta situación! ¡Mantener la calma en esta situación! ¡Dice dulce de azul! ¡Para mí me parece que en los años nos irán haciendo más extraños! Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Y que lo diga barranquilla Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me despegé Justo en el momento en que yo te besé Por qué he sido mamá Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me has sido de mi corazón Por qué me has sido, por qué me has sido de mi amor Por qué me has sido, por qué me has sido mi amor ¡Te amamos Vicente, te amamos! Muchas gracias a la gente de Radio Tiempo Un fuerte aplauso para ellos Y de verdad, me voy súper contento de haber cantado aquí Vuelvo muy pronto con la banda completa Gracias, barranquilla Un mille de gracias